¡Hola que tal! ¡Hey! ¿Bienes a todos? ¡Hey! ¿Bienes a todos? Aquí estoy en ti Aquí encontré un ojito más Me voy a llevar todo esto Señores, ¿qué creen? ¿Logramos que no ven que dejamos de grabar? ¿Y todo ese pedo? Entonces Encontramos el portal Y se armó un despapalle Total Se logró hacer todo Vamos a necesitar mucha madera Por allá, Duxa Así es que voy a llevar arbolitos para hacer Semillas de melón, güey Para la comida Reston por cualquier cosita Flechas Y... Un montón de mamadas Me dijiste que me llevara oro Para la manzanita ¿Tienes manzanas allá? En la casa sí hay Creo Creo Pues creo que viste mal, Cano Porque no hay ni madres Pero... ¿Qué? No hay nada, digo No hay ni madres Oh, pero igual tenemos que buscar los Endermans, eh Los perlas ¿No faltan ocho? Sí, sí, güey Yo aquí tengo una más, güey Yo tengo una, güey Déjame, voy a hacer una armadura de una vez, güey Porque si no... Lo logramos Hemos encontrado al fin el puto portal Sí, estaba glitchado, Ana Estaba glitchado Glitchadísimo El portal así se encuentra escondidísimo No creo No, güey No, no, no Esas, güey Va a salir luego, luego, güey No sé qué pasó, güey Y lo mataron acá, güey Ya, si tú le da, le da Si tiene flojera No van a ver cómo murió acá, eh Ya le han dicho que lo puedes subir de mi stream a YouTube, güey Sí, sí, sí No, pero no es flojera, güey Tengo que ver cómo bajarlo, güey Screen radio, nomás graba el stream encima Coto style Coto style, coto style La gente va a querer la reacción, güey Que a los dos de los de... No mames, güey Dicen que los sacerdotes te dan ojos, tonto ¿Los qué? Los sacerdotes Oh, de veras, güey De veras, sí, tonto Lo que voy a hacer ahora es este Hacer un camino para no perdernos El camino que ya venen Los pastos y así No, señores Si hubieran visto para encontrarla El Dux empezó a buscarla Encontró las pistas La neta El Dux encontró las pistas Y ya de ahí, este... Fuimos a... Ay, güey Me coge la nariz Ay, ay, ay Este... Empezamos a buscar Ya yo morí una vez Porque gracias al Dux Dejó un puto yote Gracias al Dux Morí una vez Este... Gracias a mí, puto Regresé sin nada, señores Y de ahí el Dux Encontró más pistas Y ya Yo lo ayudé A encontrar el portal Ay, sí Soy un experto Minecraftero Eh, ¿cómo te dijeron El niño explorador? ¿Cómo te dijeron? El niño explorador Ay, güey El niño explorador, señores A todo Uy, a todo lo que da Así es que Hay que darle la grasa A tu que se te iba Gracias Y ya mero Acaba la serie, señores Y qué creen Nos vamos a pasar A la De Pc ¿Y qué serie vamos a jugar? No, no Ni sabe, güey Vamos a hacer Quieres huerta Ni sabe, güey No, güey Vamos a empezar Mundo raro No, espérate, güey Mundo raro Mundo raro Pc version Eh Nuevas huevadas Nuevas huevadas Nuevas pláticas De todo A la verga A la verga Voy a morir No traigo comida Ni sabe, güey Qué va a hacer Güey No traigo comida, güey Qué pedo Ni sabe Pero ya es serio No, ya No le basta No le basta Con la vista de Numa Hardcore Quiere más vistas, güey A la verga No, sí Ya, güey Yo quiero dulce Que mi video lleve A medio millón De visitas Yo quiero que llegue A medio millón De visitas Eh, Duxa Puedes salir, güey Para que pueda Podamos Para que me puedas dar comida, güey Porque ya me estoy muriendo De hambre, güey No traje Puta, ¿dónde estás, güey? Sala Sala a la superficie Nada más De ahí donde estés No seas mamón Buen pedo, güey Ya estoy cerca, güey Estoy cerca Ah, su madre Todo lo que estoy viendo acá Puta, güey ¿Qué estás haciendo? No, no, no Si no, ahí quédate, güey Ya, güey, me quedo No, no, no te ve, güey No estás cerca No te veo Yo ya estoy cerca, güey La cosa es que tienes que salir Para arriba, güey Baja, no más ¿Mande? Baja, baja, baja ¿Dónde está tu charquito de agua? Baja, no más No, güey Me falta todavía Para llegar ahí, güey Puta, madre Cásico que traes todo Y no traes comida, güey Ajá Llevo de todo Y no traigo comida, güey Ya va a matar un zombie A traer Te voy a guardar este Pero voy matando vacas O mamadas, güey En tu camino acá Hínchete un poco Que no te quiten Hínchete un poco Güey, traigo todos los diamantes El resto Toda esa huevada, güey Trae todo Y muere Ay, no te mueras, carajo No, güey Me quedan tres corazones, güey Corre No, güey Ve caminando nomás, pues Güey, güey, güey Güey, si llevo a la aldea Si llevo a la aldea Me la pelan, güey No traigo ni carne de zombie Nada Pau, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos Vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Dale, pene, güey ¿Cómo se puede hacer Teleporatum, tú? ¿Cómo lo hago, güey? Pues sí se puede A ver ¿Cómo lo vas a hacer? No sé Ah, pero te puedes Pulsar si quieres No, no, no Ya voy a llegar Este es para PC, güey Para el teleport Güey, ya creo que Voy a llegar a la aldea, güey Creo, pero el peor Que es de noche Y puede que me Me dan un flechazo Y valgo pene, güey Pero llega a la aldea Menos mío, vaya Escóndete Es algo Joder, tío ¿A poco aquí no sale El witter, güey? No mames No, acá no sale Duxa, podemos grabar La serie Super HD, güey Si quieres, güey No, güey No, güey Le metes shaders, güey Tu computadora Lo corre de pedo, güey Clásico que ahora Me voy a copiar En el cabrón No, güey Laca, no sube eso, güey No seas mamón Me voy a copiar En el cabrón Quiero también Niño, ratitas Ay, ay, ay Yo estoy acá tapando Todo Para No perdernos Ay, ahora ¿Qué mierda salió, güey? Ah, la calavera De mierda Espera Cuidado Tú quieres que me copie La serie del alca Que no mames No seas mamón, güey Yo digo Es una forma de que le metas Shares, güey No, no Ah, quieres que me copie Ay, ¿de dónde, verga? ¿Quién, verga? Nadie sube con Shares, güey No seas mamón El único que juega es el rey, güey Y ya Y ya Ni lo juega y ya Ni lo baña Yo no dije eso, nada Pero sonó así, güey Y ya Ok, ya hice el camino Para no perdernos Pensé que se es muy pendejo Ya para perderse acá Y ya faltas tú nomás Que llegues Sí, güey Pues sal a la puta superficie Para que me dejes comer Espérate, güey Güey, me van a matar Con todo el desvergue que traigo, güey Buen pedo Pero, ¿dónde mierda estás, güey? Güey, sal a la superficie Ahí está, güey, espérame Ahí, ahí donde está la puta agua, güey Vete para arriba a la verga, güey Ok Espérate, estoy tapando esta mamada Para no perdernos, güey Vamos, de que estamos rehuegones Me queda un pinche huesito de vida, güey Ya vale, verga Muy fuerte Carajo Trae comida, por favor Tengo un chingo de comida El agua todo para arriba, ¿no? Sí, todo para arriba Pero no pares, güey Porque donde pares Te vas a morir, güey Ok, sigo llegando O sea, toda esa hueva de agua Es tuya, ¿no? Sí, sí, sí Esa te saca la superficie, güey Ok Ay, güey ¿Y hay lugares para respirar o no? No mames Me voy a morir No seas mamón Güey, ¿cómo te vas a morir, güey? Si subes derechito Si meñate sin parar Llegas, güey Pero no hay para respirar Güey, pues En el agua Dime que Que eres un pescado Que chingado Pero me voy a ahogar, güey No hay un puto huequito Para respirar A la verga, güey ¿Cómo va a haber un huequito Para respirar Si no seas mamón, güey? A la verga ¡Utta madre! Güey, me estoy muriendo de hambre, güey Ah, rápido, 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 rápido ¡Utta madre! A verga ¡Utta madre! ¡Ya puede, carajo! ¡Sube! ¿No puede ir más rápido, puto? No mames Me voy a morir No mames Me estás Me voy a morir, güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Es que no hay oxígeno, güey No Es el Ya, 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 ya Ya sé lo que voy a hacer ya Espérame, espérame, espérame Ya, 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 ya llegué, güey Ya me armé panes, güey Ya me armé panes ¿Y ahora qué quieres? Que baje nomás Ahorita abajo yo si quieres, güey Como quieras, güey Aguanta, aguanta Ok, ok, ok Uf, uf, uf Irre contra Uf Los aldeanos, cogelones Me han salvado la vida ¿Pero para qué vas a bajar Si le faltan ojos del internet? Güey, pues hay que acomodar bien ahí abajo Hay que poner para tener madera Y toda esa huevada O sube, pues Sube, pues Sube, sube Tiene la huevada anotada Donde está el Cómo llegar acá, ¿no? ¿Ha dejado a darnos un sello o algo? O nada, güey No, 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 no El Z9 Estamos en Z988 14160 Ok, casi Ok, está bien Aquí lo que me han notado Donde está el El Enderman Ya está, güey Ya está, güey Ya está, ya está Está notado Ahorita lo que nos faltaría Sería Las perlas, ¿no? ¿Y esto? Sí, las perlas Y ponernos bien HDs, güey Para irnos para allá Muta madre 8 perlas, güey Nos faltaría Así es Queremos duplicar perlas Pero nos sale una vez, nomás No, supuestamente Dice que ya no sale, güey La neta, no sé No tengo ni la menor idea, güey Oh, fuck Pum, 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 pum Vamos Pero que clase de rumba Pa, 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 la, 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 la Y si no le ponte esto Cuánto, cuánto Cuánto falta para que llegue, negra Ya aquí estoy, güey Ya aquí estoy Estos, güey Están teniendo sexo, güey What the fuck Ok, güey, ahí voy, ahí voy, Duxa Duxa Aquí estoy, aquí estoy Ah, güey, es que se quedó completamente callado esto, güey No, 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 aquí estoy, este, tapando acá Ok, bueno No vayas a tapar el agua, por favor, que voy, eh No, 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 está todo bien por acá Ok, aquí está esa agua Para no perdernos Ah, bueno, no, 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 no Voy para abajo, güey, agua Vamos A ver, qué cosas has traído, a ver, muéstranos Armaduras, eh, extra y mamadas, eh No, pero traigo diamantes Y si vamos así a chicar a su madre A matar a Drago así como Necesitamos aunque sea un arco Por lo menos Y hacer nuestra Pero necesitamos hacerlos Mínimo que tengan Fire y que tengan Mínimo Si queremos sobrevivir No sé Buenas Tuntun A ver deja los diamantes ahí Acá hay comida y mamás Ok güey Ahí tengo así todo lo que traje A ver Eso eso A su madre Entonces trajo de todo Ya quiere acabarlo Ya lo quiere acabar Güey no mames Necesito esto Y ya A ver A la bebé Pasé trampa Diamante Na 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 Cama Ahí están Y ahora Y ahora necesito ¿Dónde vas güeyón? Si el camino está para acá No no si 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 Pero espérame Hasta el muñequito Tuntun tiene lag mental Güey ¿Dónde está esa huevada? A ver Mira lo que traigo en la mano A la verga ¿Uno nomás? Si uno Tanta pendejada Pa uno Güey Ese uno puede ser la diferencia Entre la vida y la muerte Son ocho para hacer la diferencia No uno Pues ni pa' A ver A huevo Ahora faltan Siete Y ahora faltan Siete 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 Suscriptor Para que nos ayude Oh de veras Podemos hacer que se ponga a trabajar el negro Güey A huevo No no que va a estar aquí de gratis Ni que la verga No 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 Ok güey No debes sacarlo Vamos a la superficie ¿No? Primero Si espérame güey Espérame espérame Que aquí es donde voy a Pique aquí güey Porfa Aquí Que pique Ajá Ok Ahí está Y ahora Y esto Espérate no güey No 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 Ahí está ¿Y para qué pones un árbol? Pues para que crezca la madera Cara y virga Ni moco Como no crece acá güey Como virga no va a crecer Ponle una puta vela por acá güey A ver Pégale una pinche vela a la virga por ahí güey Que tenga luz el hijo de su puta Ándale Si no crece Lo mandamos a la virga güey Ok Ahora viene La prueba güey A ver La prueba del millón güey Yo voy a dejar todo lo que tengo güey Porque no lo quiero perder Ahí está hasta el pan güey Bueno el pan me lo voy a llevar Voy a llevar tres La prueba de Es de si vamos a sobrevivir O no aquí güey A ver Ahí va para arriba Este güey Uy No crece tu árbol de mierda Güey Tampoco crees que Que van a hacer de un puto día para otro Le he echado polvo de hueso Y no crece Ah Porque la nueva versión No crece así güey Tienes que darle más Si crece güey Güey Pero tienes que echarle más de uno Carepapa A ver Más de un Le eché en tres Le eché en tres No no crece Está todo anotado ya ¿Cómo llegas? Güey no 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 voy a llegar güey ¿Por qué? No güey ya me voy a morir Ya la verga ya me voy para abajo Te dije güey Que no vas a llegar güey Bueno a menos tú ya estás allá ¿no güey? Nooo El respawn fue en la casa Sí güey aquí me quedé güey Entonces yo voy a morir también Ah no pero me quita la experiencia ¿no? Sí te quita la experiencia Tú guardala güey Tú guardala tú guardala Paco güey Eso es lo que voy a hacer Voy a dejar las armaduras Pan Pico todo lo igual El tum tum El diamante El libro para qué sirve O sea Ese libro ¿Cómo lo uso o qué? Ese libro lo vamos a encantar güey Para que nos dé O sea me lo llevo No deja Bueno sí tráetelo güey Eso sí te lo van a necesitar ¿Y cómo le encanto? ¿En el librero de arriba o qué? Exactamente güey Entonces hay que llevarlo Ok Puta te necesito Fuck man Ah pinche tuntú Ah pinche tuntú A ver se lo acabas a ver Lo siento señores He muerto Pero es por el bien de la serie Para que dure más ¿no? Pues sí güey Me puedo llevar más cosas ahora Vamos a picar acá Necesitamos una De experiencia güey Una trampa de experiencia güey De ala La trampa no sirve güey De hecho una se escoge Ya sé Lamenté como seis capítulos Se escoge De una puta trampa Que no sirva No jodas güey A ver yo voy a ir a la superficie A ver yo voy a ir a la superficie A ver yo voy a ir a la superficie Vamos a ver Pichita Vamos a picar acá Vamos a ver A la arriba 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 Ahí está güey Voy a ver si ya hay pluma Si podemos Si podemos Encantar Nuestros Arcos Güey Con Con que tengan Poder O no sé qué más No que tengan Infinito güey Infinito Flecha infinita Ajá flecha infinita Y poder Hasta yo me sé Poder tres Con eso ganamos Con eso la hacemos Y tenemos que poner Nuestra armadura Güey Es que necesitamos Un Un Source De XP ¿Me entiendes? O sea Eso ya me voy a encargar Yo de hacer La X-Ray Vision Por allá Para ver si hay algo Cerca Necesitamos un spawn De calaveras O de algo Tú 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 Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ah que hijo de la silla Ya ahorita es acá Ahí está acá Ahí está acá Para que se duerma Ahorita es acá Va Si señor Yo creo que aquí Le vamos a tener que parar Porque ya ¿Qué hago aquí huevón? Esperame Esperame que llegue Después para despedirnos Llego juntos Güey Si 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 Pero vente Ya espera ¿Quieres que te alcance A la mitad de camino? No, igual tengo que salir a la superficie Porque en el siguiente capítulo Hay que matar a Endermans Oh, eso sí Te había extraído las espadas Huevón Bueno, ahí es el glitch De los diamantes Güey Ajá Y bueno Ya lo son Yo tengo Ah, no, perdón Tengo una espada Nomás Vamos Pum Lo bueno que tengo Notado las ¿Cómo se dice? Las direcciones Yo ya sé llegar Bien fácil Ah, ya sé que me dicen Lo pendejo No, huevón No haces Ahora soy un pendejo Porque tengo todo anotado Y bueno ¿Y quién te está diciendo pendejo? No, pero de hecho Sentir así Yo no he dicho Ni verga Pero bueno Anyways De una vez Hacemos pociones Y nos las llamamos Güey Todo el pedo Claro Lo más hardcore Ya está ya Sí, güey Bueno Tenemos que contar Los Enderpurses Pero vale verga Los Enderpurses Ya para el siguiente capítulo Mínimo Tuntú tiene que trabajar Y meter un suscriptor ¿No? Mínimo Sí, ya, ya En el primer video Bueno Como no he subido nada De la serie hardcore Güey Mañana voy a subir un video Ahorita me voy a desvelar Editando Cortando Cortando y pegando Este La voy a hacer El que Ok De estos suscriptores Que están aquí Tenemos a 1830 Cabrones El primero Que vaya A mi video Y lees like No, vete a la verga No, vete a la verga No, vete a la verga Necesito madre Tengo un vergo De árbol Vete a la verga No voy a invitar a nadie Vamos a la verga Sí, cara de verga A ver Vete a la verga Como verga No, güey Si nada más Estos culeros Están esperando Que le digas Caga, caga Güey Ve, le dices Brincan, brinca No, mami Y tú Dale deslikes Mables mamadas Mira Y todos los hijos De la verga Yo a huevo Yo sí le doy Le voy a dar Pero un cacho Y río Ok Yo llegué A la super Ah, la mierda Es que ha pasado Un chingo de velas ¿No? Sí, güey Pero ahí Ahí a la Fíjate Ahí hay una aldea ¿Cerca? Sí, güey Ni modo O lejos Tal vez Ahí atrasito Ahí puse tierra También, güey No veo ninguna Oh, ahí está la aldeita, men Ah, güey A ver, a ver A tu turno Dice guía, ¿eh? A ver, a tu turno A ver, a los aldeanos Idiotas, güey Es la primera vez, güey Que veo una aldea En Play 4, güey ¿Neta? La primera vez, güey No me encontré Ninguna puta aldea, güey A pa' que tu turno Se pierda A la tierra, güey Güey Para ver Que ayudo A la comunidad, güey Si vayan Y me den dislike No voy a invitar A nadie, culeros No voy a entrar A nadie, güey Es neta, güey ¿Por qué son así, culeros? No sean mamones Pero como no soy Willy Me dice el otro cara A ver, un día Hoy me dijeron Ayer, güey Me dice un hijo De la verga Me dice el cara Verga ¿Sabes qué, güey? Ya sé En la serie No más hardcore, ¿no? Ya Se murió el alcapón Dice, no Alcapón y alfaltan Mis gallos Dice, pero pues Ya no voy a ver la serie Dice, ¿pa' qué voy a ver El toto? Dice, mejor me voy a ir A ver a Willy Rex y Veguete Dice, pues ve Y mamas en la Willy Rex y Veguete Cómo no cagan Los aldeanos zombies Te dan algo Aldeanos zombies No No sirven para Más que te dan Trace, güey Pero te roban Los putos Los zombies Ah, los zombies Aldeanos zombies Ay, no recuerdo Sí, ¿dónde estás tú? Yo estoy en la superficie Güey, yo estoy en la aldea De la casa Puta Te dije, cara verga ¿Quieres que vaya por ti? Ok, tú también Ah, que no me puedes ver, ¿no? Ok, ¿cuál es la dirección de las casas? Yo ahorita llego por ti, güey Espérate No, 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 no Cierra los ojos y Igual tenemos que juntarnos Tú cosecha Cosecha Voy por ti A pesar de que Insinúas al dislike a mi canal No hay pedo Yo voy por ti Estos están esperando Nada más que digan Vaya, ya, ya, ya Me dan estos mil caras de verga, güey Porque a lo mejor van y me dan like, güey O de pedo No dejen nada Nada más vayan y miren el video Y se vienen para acá Igual tú ya ganaste con la visita Ay, sí, güey, hombre Me pinche oído todo deslikea, güey No, 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 no Madi, aquí va a estar el video De la novia bardo, güey Creo que lloras Pero, güey, yo no he llorado en vivo, güey No mames Ya cuando llore Por lo menos que me lleguen Los millones de visitas, ¿no? Ah, claro Eso sí es cierto Cuando alguien hace drama Siempre es como bucear tu canal Es como meterle bots En serio, güey Cuando haces el drama bitch Bueno, entonces el drama bitch Cualquier youtubero Este Obviamente sí es falso el drama bitch No, el drama bitch es falso, ¿no? Es un caso falso Este Te gusté el canal, güey De una u otra manera, güey Sí, tienes toda la razón Te lo gusté, güey Como ese El caso es tuyo que Bueno, carnales Me voy de YouTube Güey, estaba pasando Por un problema Estaba pasando por un problema Estaba pasando por un problema machin Porque tú te estás riendo Pinche mierda Tome caca, Doxativa Neta, güey Neta, güey Está bien, está Sí, güey Lo admito Subí un video al otro día, güey Pero porque era por trabajo Un video Un video patrocinado Porque era Era trabajo, cara y verga Ni Como si tú nunca lo hubieses hecho, hijo de la verga Sí, lo hago, güey Ahí está, güey Cállese la verga, güey Mira, mira Sí, mira, mira Ya me van a matar estas caras de verga Ya se va a acabar esta chingadera No se preocupen Queridito, tú quieres que me vaya a PC El hijo de la verga Por eso quiero hacerlo rápido Vean qué culero es, eh Y ojo, queridito Yo recién Voy a subir de los 42 capítulos 2 Me encontré una en el hermano, tú Mátalo, mátalo, hijo de la verga Sí, 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 puta madre Si me ve directamente me muero, ¿no? Puta madre ¿Por qué tiene que leer un zombie de mierda acá, men, eh? ¿Really? Tome, concha de tu madre ¿Tome? ¿Vamos a jugar Tome? Tenemos a mil huevones Sí me voy a Tome ahorita, eh Pero venga a verme, hijas de la verga Pongo Tome se va a 1600 Dichos culeros, guandané ¿Qué les puede decirme a ver, güey? Jugar Tome, güey Nada les cuesta, carnal Nada, güey Ah, no No, me dieron perla Puta... ¡Ay, no se lo vieron! ¿Adónde vas, cari, verga? ¿Adónde vas? Espérate, espérate Quédate ahí donde estás No te muevas No te muevas, no te muevas Yo tengo perlita, men Yo tengo perlita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde estás, mamón, güey? Ah, ya te vi, aquí estás. Ahí está, que se matan a arañas. ¡Araña! ¡Ah, huevo! Uy, se me acabaron las botas de ranchero. ¿Cómo es, señor? ¿Vamos a la casa? ¿No quieres ir a la casa? Vamos, pues, caminando. Mientras seguimos cagoteando el palo, güey, porque... Ah, puta, para joder si número uno, ¿no, papá? No, tú me estás jodiendo a mí, güey, dime algún día en que yo te gane una, cara de verga. Sí, güey, cuando estabas borracho, ¿sí? Cuando estabas borracho, te pones sabroso y la gente quiere más con si estabas borracho, ¿por qué los fueros pendejados? Mira, aquí hay un Ender, güey, aquí hay un Ender, aquí hay un Ender. Espera, güey, mata al Creeper, mata al Creeper, mata al Creeper, mata al Creeper. Güey, puta madre, ¿cómo hincha las bolas el Creeper? Tú y el Creeper, güey. Ok, yo lo mato. No, no lo mates tú, güey. Ah. ¿Qué te dio? No, ni madre, güey, te dije que no lo mates tú, güey. Güey, te dije, güey. Te dije que no lo mates tú, güey. Ah, pero te la... Ay, sí, el Creeper es tonto. Ah, cara de verga. A la casa, a la casa, te dije que no lo mates, güey. Ay, tu pato gallina, chinga tu madre a la verga. Pato, es una puta gallina y a la verga. Qué pato gallina ni qué mi pinche pito parado a la verga. Es una maldita gallina y a chingar a su puta madre la gallina. Mi pinche pito. No, la verga, pinche gallina, mierda, me voy a le chingar a su madre. Voy a hacer una pinche camisa que diga el cara de verga, el cara de verga y voy a poner mi pinche jeta, güey, a la verga, el cara de verga. Qué imbécil, güey. ¿Quién quita y venda camisas, güey, mamá? A ver, ¿quién compra? Que levante la mano que compra una camisa que diga el cara de verga. Con tu cara, güey, güey. Ah, güey, güey. No seas, no, güey. Más no duele indirectos al towngame. Yo no dije, yo qué, güey, yo no dije, no, güey, yo no, yo no sé ni madre, güey. Güey, me están saliendo hasta lágrimas de los ojos de tanto reírme a la verga. Hasta que levante indirectos al todo, güey. Yo no maté nada a nadie a la verga, yo nada más dije aquí, allá y punto, güey. Al que le cayó el saco, que se lo ponga, güey. Y a mí vale verga la vida. Ah, güey, el cara de verga. Gracias, gracias que no me dice que sí lo compraría. Pero ahí me acuerdo hace dos meses atrás. ¡Esta es una prueba! A ver, ¿quién compra para allá en el Cintur? Con la cara del Hope y se puso una meta de... De diez camisas y puta nadie compró, se pasaron de verga, güey. No, a mí sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de eso. Bueno, güey, te voy a poner camisetas. Pero estaba bien fea tu camiseta, no jodas, güey. No vas tan fea, vete a la... Camiseta negra de cholo con tu puta cara como la de Obama. No, pues. No, la de cara de verga sí la compraría, tal vez, güey. Pero ¿pondría tu foto la de recliner? Eso estaría pro, güey. ¿O qué foto de cara de verga pondrías, güey, a ver? No sé, mi cara de Minecraft, güey. Le pongo el cara de verga. No, güey. Güey, de mi mariceta de Minecraft, güey. Es cierto. La gente se acuerda de tus camisetas, güey. Sí, pero nadie compró ni verga. Nadie compró ni verga. Nadie compró ni verga, güey. Estaba bien fea, güey. A verga, aún están feas, güey. Es todo negro de puta cara, güey. No sé, está feo, güey. Güey, era de varios colores, verga. Güey, mira, vamos a dejar de eso la verga, güey. Tiene que venga otro puto cara. Voy a hacer una... Mira, güey. Voy a hacer una puta masacre caras de pato a la verga para que sufran, güey, a la verga. No, no maten a los pato gallinas, güey. Pato... ¡Hijos de la verga! ¡No, no! ¡Hijos de la verga! ¡Ole! ¡Pato gallina! ¡Pato gallina! ¡Pato gallina! ¡Pato gallina! ¡No, deja el pato gallina! ¡Hijos de la verga! ¡No, no! ¡Oye! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Hijos de su puta madre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Va a vender mi pinche pito parado, güey! ¡A ver si me lo compran! ¡No, no, por favor! ¡Amistad, amistad! ¡Amistad! ¡Mi pinche pito! ¡Amistad, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues, Wanda, ya que hasta aquí lo vamos a dejar, güey. Esto es todo chido. Esto es todo chido. Esto es todo chido. Esto es todo en el streaming. Así que ya saben. Los videos, Tuntun, los vas a subir en su canal. Igual, grabé un video introductorio para los que me siguen en Twitch y no saben esta serie. Subieron en Twitch también, así que recuerden que toda la serie es para Tuntun. ¡Ja, ja, ja! Para cuando le da hueva a subir estos videos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tengo nada que subirlo, tú, wey. No tiene nada que subir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya va! Voy a poner el Luxa porque ya este... Ni toda vista, chingada, wey. No, wey. No, no. Todo chido, wey. La neta... Ya encontramos esa huevada, wey. La neta... Me la paso chido contigo, wey, wey. Aunque a veces sí me cae el palo, wey. Pero... Yo sé que es puro cotarreo, wey. Tú me cagas el palo porque yo me río, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de la virgue. ¡Ay, lo voy a decir! ¡Soy el famoso caribergue! El caribergue... Recuerden que... ¿Sabes? El Twitter del Tundun es... ¿No? ArrobaMintuntun. Su canal no está abajo porque, bueno, no, no me pago aún. Y... ¿Qué haces, huevón? Estoy masturbando en vivo. ¡Ya, huevón! ¡Ya, huevón! ¡Qué imbécil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué idiota, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, huevón! ¡Qué mames, huevón! Esa perejada estuvo bien... Bien mongolíes, huevón. Bien mongolíes, huevón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames, huevón! ¡Qué pedazo, un idiota, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita, señores... Hoy en su lado son culeros, huevón. Si no, no viene a grabar. Eh... El día lunes de repente viene el Primo Manju. Confirmado, Tuntún. El Primo Manju el día lunes. O sea, mañana. Oye... Lunes 30. ¿Mañana es lunes? Ah, perdón, martes. Vene, huevón. No, digo, ¿qué día es hoy, huevón? No, nada, ¿o qué? Martes. Hoy es lunes, pero mañana es martes, huevón. Yo mañana salgo de viaje, huevón. Voy para allá. Shhh. Ah, ya. Si quieres, tú no tienes videos, la madre. Y regreso. Ay, ay, ay. Mira, bueno, huevón. Gracias, señores. Yo me despido. Tú, gracias también por haber jugado. ¿Vas a hacer algo más tarde, huevón? Ahí muere el payaso ya. Eh... No sé que... Este... Voy a grabar unas cosillas, huevón. Pero... Yo voy a jugar de repente... Ah, no, pero es muy tarde, ¿no? Fuck. Quería jugar el NES Remix, pero... Este, ya es tarde, huevón. Sí, como voy a estar, este... ¿Cómo se dice? Voy a tener visita. ¿A dejar los videos? Voy a hacer videos, huevón, sí. Ah, para tus... Y señores. Sí, para los seguidores, huevón. Claro, claro. Y los que están aquí, señores. Este... Están... Bienvenidos, señores. A que vayan al canal... Y pongan su nombre... O... O spameen... Bueno, no spameen. Un solo comentario con su nombre de... De PlayStation 4, señores. Para que el Duxa... Este... Ya... Ya vi tu huevada. ¿Qué? Que acabas de escribir, huevón. ¡Ja, ja, ja! Que no he escrito nada. ¿Cómo verga no? Y dice, va... ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! Pero mira, güey. Este... Eh... Para que vayan y podamos invitar al suscriptor, güey. Que pongan su... Su nombre del PlayStation 4 y lo podamos agregar y invitarlo a la serie, güey. Ya que entonces no hizo ni madre, güey. Y nos ayude y todo el pedo. No, no den dislike. Nomás vayan y comenten. Su nombre de... 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 De PS4, señores. ¿O no, Duxa? ¡A huevo! Sí, sí, sí. Bueno, bandas. Nos estamos alargando mucho esto. Muchas gracias, la gente. Sí, muchas... Despedidas muy largas, güey. Sí, güey. Nos estamos... Nos estamos llevando muy bien. La neta, me... Me gustó estos episodios, Duxa. La neta. ¡Gracias! ¡Gracias, negro! ¡Gracias, negro! Bueno, yo voy a volver de repente de un rato. Eh... ¿Quieres darle a este rato tú tú? ¿O vas a estar ocupadísimo grabando videos, man? Eh... No, güey. Si quieres, eh... ¿En PS4 o en Xbox 360? Eh... Bueno, ¿tú lo tienes para las dos consolas ya o para una sola? Sí, lo tengo para las dos. ¿Para cuál quieres? Pues si quieres, le peleamos en el PS4. ¿A qué nivel eres tú? Diecisiete. ¿Tú? Ajá, yo creo que soy veintitantos. O creo que también soy diecisiete. Porque me toca a mí con los de Play 4. Si quieres, le damos a los de Play 4. Sí, si quieres... Me late. ¿En cuánto tiempo, güey? ¿Quince minutos? Va, pues. Me late chocolate. Ok. Bueno, señores. Cuídense, pues. Volvemos un rato con la gente de Play 4 en GTA. Con el subtoon, pues. Ok, banda. Pues ahora sí ya nos despedimos. Chao, señores. Recuerden... Chao, chao, chao. Pongan su nombre de PS4 para que los podamos invitar a la serie. Adiós. Y recuerda... Adiós. Calla, gorda de mierda.